Partido Socialista Verde, Ramón Emilio Alvarado Estrella. Partido País Posible, Farid Ramia Canaán. Partido Socialista Verde, Pasove. Ramón Emilio Alvarado Estrella. Ok, antes vamos a tomar las imágenes de la llegada del candidato a vicealcalde del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a ver a Jorge Peña, que está llegando al recinto de votación. Vamos a ver esas imágenes. Jorge Peña, candidato a vicealcalde al PLD, PRD. ¿Cómo están las expectativas? ¿Cómo ve el ambiente en el día de hoy? Muy bueno, muy bueno. Hemos hecho un recorrido por todos los recintos de San Francisco de Macorís. Una gran algarabía, un gran entusiasmo. El pueblo desbordado, votando por Miledis Núñez y por nosotros para que seamos el vicealcalde, para que Miledis Núñez sea la próxima alcaldesa de San Francisco de Macorís. Hay un gran entusiasmo, una actitud de la gente de apoyar esta propuesta y nosotros estamos muy contentos con todo el apoyo que estamos recibiendo. llamar a toda la gente que aún está en su casa para que se dirijan a su recinto de votación y puedan ejercer el voto para lograr la transformación y el cambio que necesita San Francisco de Macorís para su desarrollo y progreso. Bueno, ahí está, ahí está mis amigos, la llegada de Jorge Peña a su recinto de votación en las Guasumas. Bueno, y me parece que ahí hubo una violación a la ley electoral, ¿verdad? Claro, eso es proselitismo en pleno recinto electoral. Es ahí donde debió haber intervenido la autoridad. Por lo que te digo, si el fiscal está en su oficina, en lo que recibe la denuncia, Jorge Peña se va de ahí y ya el delito prácticamente queda sin efecto, porque ¿cómo lo va a imputar como violador a la ley? Yo pienso respecto a lo que tú decías, Amado, de la sorpresa. Yo creo que para mí las sorpresas se dieron con la suspensión de las elecciones. Y es penoso, yo decía el pleno 27 de febrero, que me tocó hacer programa de televisión, que nosotros en pleno 27 de febrero estemos pidiéndole a la OEA que intervenga en la República Dominicana para investigar qué sucedió el 16 de febrero. Es penoso. Yo me atrevo a decir que nosotros hemos tenido tres intervenciones, la del 16, la del 2165 y la del 2020. Tú sabes lo que ahora mismo, ahora mismo los resultados de las elecciones frustradas del 2016 están en mano de la OEA, la investigación, inclusive la recomendación de cuál sería el régimen de sanción que se impondría a los actores intervinientes en ese frustrado proceso. Y peor aún, este proceso del 15 de marzo, el de hoy, prácticamente lo está presidiendo, lo está dirigiendo, lo está dirigenciando una especie de junta de notable, como la de 1994, creo que fue, cuando Balaguer, que es el Consejo Económico y de Desarrollo, a través del llamado Diálogo Nacional. Tanto así que es el Diálogo Nacional que recomienda, selecciona prácticamente al fiscal electoral para recomendárselo al Consejo del Ministerio Público para que lo ratifique. O sea, es una falta de institucionalidad, una violación a la institucionalidad fragante. grave. Entonces, esas pudieran ser las sorpresas. Ahora mismo, una gran sorpresa pudiera ser, que yo he dicho, esa Junta Central Electoral no tiene credibilidad como para declarar alcalde que ganó el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora mismo, aquí hay problemas si se declara que la mayoría de los síndicos son del Partido de la Liberación Dominicana. Y puede ganar una mayoría de los síndicos del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, ¿tú crees que si se produjera ese hecho de manera real, de verdad, viene el cuestionamiento? Viene el cuestionamiento. Y entonces, ahí sí pudiera venir la sorpresa de qué pudiera suceder. Porque se manejaría como una segunda, como un segundo... Ahí en el recuadro, perdón tuyo, ahí en el recuadro vemos a nuestro amigo Jorge Peña votando en este momento, votando en las elecciones. Imagino que está votando por él mismo, ¿verdad? Ese es un voto que se sabe cuál es. Cuando viene a ver, se marcó él y marcó el candidato a síndico del otro partido. ¡Ay, ay, ay! Aquí se pueden dar muchas cosas porque en esta amalgama que ha habido de cambios y en este escenario puede haber muchas cosas. Es como cuando hay una persona que es delegada en una mesa y el voto de ese partido no sale al final en los cómputos. O sea, que aquí se dan muchas cosas. A mí me contó mi amigo Marido Collado una vez que cuando él... cuando hubo aquella ruptura entre el PRD, que nace el PLD, cuando él tuvo que votar por primera velera del PLD en ese momento, cuando él vio ese hacho, yo no me aguanté cuando vi el hacho. Y votó por él. Exacto, sí, porque imagínate... Había no se ido al PLD, votó por el PRD. Exactamente, toda la vida, toda la vida con ese hacho atrás. Dice, cuando yo vi ese hacho, yo me puse loco.